Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos una nueva semana a la emisión de Televisión de Gine y en concreto ha abierto por vacaciones donde les mostramos distintas opiniones o historias de personas, asociaciones, clubes, en definitiva de aquí de la de Gine y comarca. Un fin de semana hemos tenido predominando mayoritariamente las fiestas en distintos lugares de nuestra comarca, las cámaras de Televisión de Gine han recogido estas mismas fiestas en algunos de los lugares donde se han producido, no así en todos. Pero el fin de semana, ayer domingo, también tenían su noticia accidentada que por suerte se resolvió con nada grave pero sí muy aparatoso cuando a la una del mediodía de ayer domingo a la salida de ISO dirección Elche de la Sierra, un vehículo, una furgoneta en la que viajaban seis personas, seis temporeros del campo de nacionalidad marroquí, volcaba presumiblemente por exceso de velocidad y todo hacía presagiar lo peor. No fue así y las seis personas resultaron con heridas de distinta consideración pero ninguno de ellos de gravedad. Es más, ayer tarde permanecían los seis en el hospital de Gine donde tres iban a permanecer en observación y los otros tres iban a ser dados de alta. Por las imágenes que estamos viendo del vehículo todo resultó satisfactoriamente y no fue a más por, bueno, suponemos que por la buena suerte que tuvieron estas personas. Ahí tienen ese accidente que resultó ser la noticia. Pasamos de esa noticia ahora ya a algunas más alegres como son las distintas fiestas que se han vivido en nuestra ciudad. Comenzamos con la hermandad de la Verónica que debido a que en el año 2024 quieren realizar un trono nuevo para la Santa, para que desfile procesiones en nuestra Semana Santa están viviendo distintos actos para recaudar dinero y contar con la amabilidad de los heguineros. Por eso se producía una cena popular el pasado sábado en la esplanada de San Rafael. Aprovechando que la banda de la Verónica, la casa de la Verónica, está en aquel barrio, hicieron, realizaron una cena popular donde más de 100 personas asistieron y disfrutaron, además de unas comidas populares también, del arte de la cantante yinera Verónica Moreno que amenizó la velada y nosotros, las cámaras de Televisión de Gin, han recogido aquellos momentos. Esta noche vamos a hacer una fiesta de verano, esta surgió una idea que surgió una reunión que tuvimos con todos los hermanos y empezamos a hablar, a ver qué hacíamos para recaudar fondos para la hermandad, para el proyecto del nuevo trono y entonces dijimos hacer una fiesta, hacer la fiesta en vez de irte a otro sitio, dijimos teniendo el barrio que tenemos quedan los dos sitios, que lo hacíamos aquí en nuestro propio barrio. Aparte de que recaudamos fondos, dábamos vida al casco antiguo y nada, vamos a hacer un concierto de Verónica Moreno que va a ser ahora, después haremos una cena popular con varios platos y todo eso, varios platos típicos de gin, patatas asadas, ensalada de gorrinera, ensalada, patatas rodas, varios platos tenemos ahí y después haremos una verbena popular con DJ y nada, muchas gracias a todos y nada, esperemos que todo el mundo vaya volando con nosotros, en la feria también que vamos a montar este chiringuito y todo esto irá para nuestro próximo trono, que ya tenemos algún proyecto y queremos ver más y dentro de cinco años, que es 2024, intentaremos sacarlo a la calle, si el pueblo colabora y nuestros hermanos. Nada, muchas gracias a todos. Viva, viva el barrio de San Rafael, y ole la tierra donde nací, tiene, tiene la gracia gitana, vivo, vivo orgullosa de ti, no hay saleros ni tronillos que le iguale su majestad, de los pies a la cabeza, tengo orgullo y señoría, de mi barrio de San Rafael, orgullosa soy de ese, que soy flamenca y ellinera, de la cabecita hasta los pies, que soy flamenca y ellinera, y del barrio de San Rafael. Estoy muy contenta de actuar aquí en el barrio de San Rafael, en el barrio donde yo nací, donde yo me he criado, aquí en una cena que va a hacer la hermandad de la Verónica, para recaudar, pues para hacer un nuevo trono, y yo pues estoy contentísima, porque yo me llamo Verónica, por la santa mujer Verónica, y luego cantar aquí en mi barrio, junto a todos los compañeros, a todos los amigos y a todos los vecinos, pues la verdad es que yo me siento afortunada de volver a subir aquí a cantar en el barrio de San Rafael. Másito no quiere superar a cantar, suerte a los ojoles y que a la niña buscará, y unos ojos nosotras vendrán, la responde y no va ya, que donde es una palabra, que no tiene explicación, que donde es como una rosa, que sale del corazón, que donde es como una rosa, que sale del corazón, Si quiero que digan olé, olé con olé y olé, señor parolero que se esperca, digan perfecto olé, porcaría, porcaría, olé con olé, olé, olé. Cuando se luce el torero con un pique por tu aloe Mis ojos dicen te quiero y mi boca dice oye Por mi ventana yo sigo yo siendo ventana Por mi ventana la valla de una soledad Yo le respondo entre sonidos con una valla o valla Que no lees una palabra que no tiene explicación Que no lees una rosa que sale del corazón Que no la primita mía yo no lo quiero arrepender Y quiero decirte oye, 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 oye Señor por olero que siente ya Diga usted oye porcaría, porcaría Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye ¡Vale! Gracias Muchísimas gracias, buenas noches Pues ahí escuchábamos a Fernando Alfaro de la Hermandad de la Verónica Y también a la artista llenera Verónica Moreno Que nos contaban sus opiniones sobre esta escena En favor de la Hermandad En favor de un nuevo trono Para 2024 En la esplanada del Patrón de Llin San Rafael La pedanía ellinera de Can Carís También está viviendo hasta esta noche Hasta hoy Que finalizan las fiestas patronales Ayer al mediodía se vivía Una comida popular Una gazpachada en concreto Para más de 240 comensales Nos hablan y nos explican cómo están viviendo aquellas fiestas La comisión de fiestas Y el cocinero, cómo no De esos suculentos gazpachos Las fiestas de Can Carís están bastante bien Son bastante asequibles para todos los públicos Tenemos actividades tanto para los más jóvenes Como para los más mayores Dividido en los diversos días que se producen En el horario de las fiestas Sobre todo para los niños Ya que son el futuro Y hay que promover que sigan viniendo aquí Ya que el pueblo es un pueblo pequeño Y tenemos que promover ciertas actividades Y poco más que decir la verdad La gente encantadora Buenas actividades Una gazpachada como pueden ver aquí detrás Y nada, la gente colabora Buenas fiestas Y todo muy bien Pues alguna actividad destacada Puede ser como No sabría decir En verdad Es que aquí todas las actividades son destacadas Porque todo el mundo participa Entonces la verdad es que No nos podemos quejar en ese ámbito Otros años han venido menos gente Y la verdad es que este año Está participando mucha más gente Tanto de Jhin como de los alrededores Y se agradece Porque hace que el pueblo reviva Aunque sea en verano Y está muy bien El gazpacho lleva 60 bolsas Por 4 raciones 6 por 4, 24 240 raciones Lleva 15 kilos de pollo de corral Otros 15 de conejo casero Y lo que he dicho Una rafa de aceite de 5 litros Virgen extra Y bueno Y ya pues La maestría Y hacerlo muchas veces Porque esto Hacer una comida para 250 personas Si no la ha hecho Ya muchas veces Y te han enseñado No eres capaz de hacerlo La puede liarle cualquier cosa Y darle punto de sal Probando y probando Porque sal se puede echar muchas veces Pero quitarle Pues no Y no tiene más secreto Y la lumbre Pues calcularla Porque el fuego Quizás con leña Las comidas con leña Están muy buenas Pero si no sabes Lo que tienes que echarle La puedes liar Quema la comida Hay que echarle lumbre Lo que hay que necesitar Cada momento La comida La pusimos A las 12 y cuarto Preparamos Luego Lleva viviendo Como hora y media Más o menos Claro Porque si la comida Es pollo de corral Si la comida no hierve La comida no está buena Si no El secreto está La comida Es que tiene que hervir Para que suelte La carne El jugo Si no Eso no está bueno Eso no sabe a nada Eso son secretos Que lo saben los cocineros El secreto de la cocina Lo saben Pero muchas cosas No se pueden decir Y eso es así Así es que En Cancarí En Cancarí La fiesta de Cancarí Sí Pero esto llevo yo haciéndolo Yo soy de Cordovilla Mujeres de Cancarí Nací aquí Pero yo esto Lo llevo haciendo Igual 20 años Ayer hice Bueno De continuo estoy liado Un jabalí El día del miércoles Tengo un arroz y conejo Con caracoles Me gusta Lo hago por afición No aquí Nada Esto es por afición Porque me gusta Me gusta la cocina Y lo hago por eso Y nada más De Paco Estupaderos Que vencían Para toda mi familia Y para todo el pueblo De Paco Estupaderos Que viven en Cancarí Un beso para todos Ande más terreno Con el plato Hoy lunes Vamos a comenzar Tenemos ya aquí con nosotros A una chica Una chica joven Ella se llama Nerea Losada Verdú Es estudiante de traducción Nerea Buenas noches Hola buenas Encantado de conocerte Sabíamos poquito De tu existencia Pero esta noche Vamos a conocer Un poco más Sobre todo El trabajo que haces Enfocado a los jóvenes Como tú De Jim ¿No? Sí Hola buenas Estoy haciendo unos proyectos europeos Y por eso quería hablar sobre ellos Porque bueno Yo soy estudiante Pero todo el tema de los jóvenes Intento Intento Trabajar mucho Porque creo que es el futuro Y por ello He estado haciendo He estado participando En unos proyectos europeos Que se han hecho Bueno En Italia En Dinamarca Y en Estonia En uno de ellos He sido grupo líder Y por eso me he metido Un poco más de lleno ¿Proyectos de qué tipo? Pues son de todo tipo Están guiados en la educación no formal Y pues unos eran sobre desarrollo personal Otros sobre interculturalidad Para temas de quitar fronteras En la Unión Europea Y abrir nuestra mente Básicamente Otros sobre comunicación Debates Discursos Para tema profesional Que nos ayuda mucho Y todos Bueno Son temas muy variados Pueden ser de cualquier cosa Y cualquiera Como nosotros Puede participar Es por eso que Vengo aquí Para darlo un poco a conocer Mucha gente que me conoce Sabe que estoy viajando Pero no sabe muy bien Que estoy haciendo Y siempre dicen Ay pues que guay Lo que haces Que envidia Y envidia ninguna Porque lo pueden hacer ellos Y es la idea Que cada vez más jóvenes Se unan a estos intercambios Que son intercambios De unas 40 personas De toda Europa Y que están totalmente financiados Por la Comisión Europea Y que la idea Es que más gente de Jean Se una a ellos Para aparte Profesionalmente Les enriquece mucho Y personalmente también Pero también para que este pueblo Se pueda beneficiar De estos proyectos Porque pueden hacerse aquí también Pero a ver Nerea Lo primero que destaco De lo que tú De la presentación Que acabas De hacer Que además se ve Que lo tienes muy claro Es que dices Que pretendes Que los jóvenes Estén Que los jóvenes Que los jóvenes Se muevan por sí mismos Y demás Pero todo esto Nos lo está diciendo Una chica Permíteme Que tienes 20 años Sí, sí Bueno, ya me queda mucho Y porque dices Que los jóvenes Hagan Y no les dices Hagamos Sí, sí Yo ya estoy en ello Pero como yo ya estoy Metida en este mundo Quiero que el resto Que no Que lo haga Sobre todo eso La gente de aquí de Jean Que muchas veces Nos pensamos Que algo de fuera No lo podemos hacer O no sabemos cómo Y yo, bueno Agradezco que Por contactos Me he metido en este mundo Pero es que cualquiera Pueda hacerlo Vamos a hacer un poquito Historia sobre Sobre ti Sobre los jóvenes Y tu trabajo ¿Dónde estudias? Yo estudio en Alicante En la Universidad de Alicante Sí Estás en segundo Te he oído, ¿no? Sí, estoy en segundo Voy a pasar ahora a tercero Sí, ahora por la edad Es eso lo que tiene Los jóvenes y dineros Actuales Ahora, 2019 ¿Cómo sois? Los egineros Mira, pues Sí, me lo pones mejor Porque te voy a pedir El criterio de los egineros En general Desde tu punto de vista Y después en particular De los jóvenes Los egineros ¿Cómo somos? Ya adultos Jóvenes de todo tipo Desde la visión De una chica de 20 años Pues Pregunta difícil ¿Esa solución ¿Qué significa? Pues que no sabría Muy bien decirte Escepticismo No quieres ser crítica Un poco de todo No sabría muy bien responder Porque, claro Yo puedo hablar sobre mí Yo veo que egin Muchas veces Se queda corto En posibilidades A los jóvenes Y bueno A cualquier edad Pero sobre todo Los jóvenes Que no vemos muy bien Qué podemos hacer aquí Y hay muchas salidas Y por eso Estos proyectos Pueden ser muy beneficiosos Para el pueblo Para que la gente lo haga Porque un fin de semana ¿A qué recurres tú? Tú, por ejemplo Para el ocio Si tus vacaciones Se trataran de 21 días O 15 días Es que yo como soy mayor Antes eran 21 días ¿Sabes? Ahora son 15 Ya, cada vez han sido menos Si tuvieras que pasarlos en el yin ¿Qué harías? ¿Qué tienes en el yin? Pues Aparte del que es por lo de Pues poco más Lo de siempre Darte una vuelta con tus amigos Irte a tomarte algo Y vuelta a empezar ¿Los jóvenes en dinero ¿Son críticos? Pues Eso Habrá de todo Y en la crítica también pregunto Para a sí mismos Si el joven Critica al joven Creo que la mayoría de jóvenes aquí Es crítico de lo que pasa Pero no hace nada Por cambiar las cosas Porque por ejemplo Salen proyectos O actividades Que pueden salir de aquí Y cuesta muchísimo La participación Porque nos gusta mucho Quejarnos De que no tenemos nada que hacer Pero pocos hacen Porque hagan más O sea, nos quejamos Pero después nos quedamos Sí, que lo arreglen otros Sí Pero bueno Aquí en el yin En todos sitios Porque por ejemplo Te pregunto Vamos a ver Los que más están en la diana De la crítica Son los políticos ¿Vale? Entonces últimamente La crítica al político Siempre ha existido Pero últimamente Con el grafismo gratis Que rápidamente escribimos Y lanzamos ahí Lo que se nos ocurre La crítica está Al orden del día Pero por qué en el yin No conseguimos avanzar Porque en el yin Criticamos Vale, es que los políticos Y demás y tal y cual Ya tienen una edad Referenciada Y tal Y puede ser que ellos De alguna forma Hayan cogido el tren Hayamos cogido el tren Ya tarde Pero esos jóvenes Que están iniciando Que sois muy inteligentes Que tenéis una formación especial ¿Por qué no hacéis Un el yin grande? Pues yo creo que Nos hemos conformado Con que el pueblo No tiene futuro Y la mayoría de jóvenes Lo busca afuera Por eso O es porque te marchas Porque claro Tú si estudias en Alicante Eres de aquí de yin Pero tu vida Es de en Alicante Sí ¿Eso te hace ser conformista? No, porque sí que Tengo gente que quiero Aquí en el yin Y al fin y al cabo Es donde he crecido Y quiero ver Que el pueblo sigue creciendo No simplemente abandonarlo Y que ahí se quede Por eso quiero motivar A la gente de aquí A que se una a mí A poder hacer más cosas En el pueblo ¿Te molesta que yo Haya tomado una entrevista Por estos derroteros Cuando tú vienes a explicar Lo de Erasmus y demás? No, hombre Mientras que se hable De los Erasmus también No hay problema Mientras que se hable De tu libro, ¿no? Claro, no, hombre Es la intención Vamos a hablar Vamos a hablar Sí, pero la introducción Me interesa Porque bueno Que ahí se siente Una chica joven Que además Sea crítica A mí me gusta Nerea Hablas Que no dominas Completamente Me acabas de decir Pero ya lo hablas Y lo dominarás Seguramente Espero Francés Inglés Catalán Alemán Y chino Sí Estoy en ello Pero bueno No estaría fácil Son muchos idiomas ¿Y el hacho? ¿No lo dominas? No Eso no Eso ya para los murcianos O sea, tú vales por Murcia Pasas, vas de paso Yo paso Pero no me paro Bueno, pues vamos a hablar entonces De... Oye, el catalán Es un idioma Bueno Es una lengua oficial Idioma oficial Ellos pretenden Que sea un idioma Y lo es Según ¿No es una lengua? No Están los idiomas Los dialectos Y las lenguas Y es lengua oficial Y dialecto Del castellano Y del indoeuropeo Y por tanto Pasas a ser idioma, ¿no? Sí, lo es No, no Bueno, sabes que te lo he dicho Sí, sí Me llama la atención Cuando hemos... Y además es un idioma precioso Sí, ¿verdad? Sí, a mí me gusta mucho Como estudio allí en Alicante Que es la comunidad valenciana Pues damos catalán Pero en valenciano Es un poco ahí Sí, ahí se mezcla un poquito Sí, sí Bien, pues vamos a hablar De Erasmus ¿Qué es Erasmus? Vale, pues Erasmus Es el proyecto que financian Estos intercambios juveniles Que es a lo que yo me quiero enfocar Que son unos intercambios Que pueden participar personas Hasta 30 años Y son todos de la Unión Europea Y de colaboradores De la Unión Europea Y son proyectos de una semana O hasta 21 días En los que pueden participar Jóvenes de todos sitios Y normalmente son unos 5 o 7 De cada país Y al final son unos 40 jóvenes En cualquier destino Normalmente suelen ser Pues sitios retirados O en pueblos Para darle así más vida Y se tratan proyectos De todo tipo Como te decía Puede ser sobre ecología Sobre racismo Para combatirlo Desarrollo personal Naturaleza 100.000 cosas Emprendimiento también Y la idea de esto Es promover una educación No formal No lo típico de un libro Te cuento de qué va esto La ecología Hay que reciclar Bla, bla, bla Sino actividades Muy dinámicas En las que se aprende un montón Y que te enriquecen muchísimo Personalmente Y profesionalmente también Porque cualquiera puede tener Hoy en día una carrera Y ya está Pero esto Son proyectos Que van mucho más allá De los libros Este es el enriquecimiento Da diversidad al pensamiento Da diversidad A la forma de vivir Porque bueno Tenemos muchos métodos Esto que tú estás presentando Por ejemplo Pero la sociedad Parece Parece que no avanza Has hablado de la diversidad Multicultural Sí Multipersonal Todos estamos viendo Lo que está ocurriendo Con los migrantes Que están llegando a Europa Y demás La gente no los acepta ¿De qué vale tanto Tanta apertura de mente De estudios De vivencias Si después el diferente Nos da miedo Pues esa es la idea Precisamente combatir Esos problemas Con las nuevas juventudes Sí, pero ¿por qué no lo conseguimos? Porque aún estamos empezando En esto Estos proyectos Llevan poco tiempo Y la intención Es que la nueva sociedad Los acepte Y a mí personalmente Me ha cambiado mucho Mi visión El compartir Mis vivencias Con gente de otros países Totalmente diferentes Ha hecho que vea Que ya no nos unen Esas diferencias Sino las No, que nos unen Esas diferencias Más bien Que tenemos muchas cosas En común Y que es lo que nos enriquece Yo ya no veo Ciertos países O religiones Como enemigas Al revés Me parece que Con sus diferencias Nos enriquecemos todos Son complementarios Totalmente Y gracias a estos proyectos Lo he podido ver No es que antes Estuviese la mente cerrada Pero lo digo realmente Me ha abierto muchísimo la mente Con muchos países Muchas personas Que no he notado En absoluto Que fuesen de otros sitios El último proyecto Que hice fue en Dinamarca Y iba precisamente Sobre religión Cómo tratar el terrorismo La interculturalidad Y fue increíble Porque normalmente Pues ves lo que la tele También te quiere Los medios Te quieren transmitir miedo Lo que dices De los inmigrantes Pero es que no solamente Son eso Son personas Y trabajando con ellos Es como ves esas cosas Y dejas de tener miedo Y cómo tienes tú Y me imagino Que algunas personas Que te acompañarán Esas inquietudes O esos pensamientos Porque me acabas de decir Temas Que sí es cierto Que están a la orden del día Pero parece ser Que los tratan Personas más adultas En el caso del terrorismo Por ejemplo Que has nombrado Con 20 años Y bueno 20 años los tienes ahora Hace poquito Me imagino que tendría 19 No sé cuándo es tu cumpleaños Esas inquietudes Cómo las tienes ¿Por qué las tienes? Pues por lo que nos rodea Nos preocupa Evidentemente Todo lo que los medios Y bueno Y lo que vemos también Que nos ¿Quién te acompaña en esta historia? En esta aventura ¿Quién te acompaña? ¿Por qué estás tú Hoy aquí Dando a conocer Esos temas de Erasmus? ¿Quién tiendes detrás de ti? Porque es un trabajo De la universidad ¿Vas por libre? No lo sé Va por libre totalmente O sea, va porque Nerea Rosada Sí Porque yo quiero Lo está realizando Sí ¿Y quién te...? La Unión Europea O sea, son proyectos O sea, tú como Nerea Has hecho una solicitud O algo por el estilo Y la Unión Europea Al ver tu proyecto ¿Te lo programas o no? Puedes trabajar con Bueno, trabajar Colaborar con diferentes asociaciones Sí Y yo la que he estado recientemente Se llama Sal fuera Elche Que es con la que Bueno, me seleccionó Que es lo que quería decir Cómo los jóvenes pueden llegar A estos proyectos Simplemente buscar asociaciones Y colaborar con ellas Colaborar simplemente es apuntarse Y ir en nombre de ellos Pero totalmente Puede ser cualquiera Yo misma puedo Eso, buscar un proyecto Voy y ya está La asociación simplemente Es la que colabora Con otras asociaciones Para que estos proyectos Puedan hacerse ¿En qué proyectos Estás trabajando ahora? ¿Qué tienes en un futuro Muy cercano? Pues hice un proyecto en Italia Con más gente de aquí De allí De hecho Y ahora lo vamos a volver a hacer En abril Porque fue tan bien Que quisimos entre nosotros Escribir una segunda parte ¿Cuántas personas De aquí de allí? Pues éramos siete Aproximadamente Sí, éramos siete personas de allí Y nada Fue también el proyecto Que con el resto De países Quisimos escribir Otra segunda parte Y vamos a ir en abril De nuevo Vais a ir en abril Siete personas de allí Hace unos días Ahí donde estás tú Y con Víctor Donde estoy yo Estaba Lucía Martínez Creo recordar Que era su apellido Que es la chica Que lleva a cabo Adelante Las preparativas Del Erasmus Con Rivello ¿Por qué está pidiendo ¿Por qué está pidiendo Buscaba gente? Y bueno Yo no me podía comprometer Porque no sabía si Si iba a estar aquí en agosto Pero me habría apuntado Bueno me apunté Pero ya estaba lleno al final Y lo puse también en mis redes sociales Que no tiene nada que ver conmigo Es lo que digo Que hayan asociaciones O personas que hacen estos proyectos Puedes simplemente colaborar Publicándolo Yo vi que no llegaban a la gente Y pues lo puse en mis redes sociales Hubo personas que me preguntaron Mi hermana por ejemplo Se apuntó también Otra gente del pueblo que conozco Pero igual mucha gente pregunta Pero parece que vemos algo aquí Que nos lo ponen delante Y pasamos Y al final sí que han conseguido Llenarlo de gente Pero es sorprendente Cómo pueden hacer algo Que está totalmente pagado Y que es algo súper chulo Y la gente no se apunta Al final sí Pero cuesta Oye Todo esto no se convierte En una vida errante En una vida para allá y para acá Y eso quizá Tumbe a alguien de sus ideas ¿Tumbar en qué sentido? A ver Pues sí He utilizado una palabra Muy de pueblo Vale sí Hacerles desistir De querer aquello Discúlpame por esa De querer De querer realizarlo De decir Bueno a mí me interesa esto y tal Pero me va a llevar a una vida Que voy a estar para allá y para acá No sé Bueno depende de lo que te guste A mí me encanta viajar Y me encanta estar para allá y para acá Tú te encuentras como ves en el agua A mí me encanta A mí me gusta también hacer cosas aquí A veces también buscas una estabilidad Pero salir de la zona de confort Es que tú también con el currículum Que tienes aquí Yo no tienes fácil Claro No bueno siempre se hacen en inglés Estos proyectos Pero bueno Siempre se pueden Técnicamente sí Sí Pero claro a mí me encanta viajar Por eso estudio lo que estudio Y ¿Dónde se te puede encontrar Nerea? ¿Y qué tiempo tienen las personas Que nos escuchen ahora Para poder optar a esto? O conociéndote y sabiendo tú Dónde encontrarte Ya nos vale Nos vale para ahora que estamos en agosto Para septiembre Para diciembre No lo sé Para abril Pues yo voy a estar todo el mes En el pueblo Y bueno A cualquiera que quiera Preguntarme cualquier duda Que no haya quedado clara aquí Cómo apuntarse O dónde O si necesitan que yo les diga Nombres de asociaciones Donde puedan buscar proyectos También me puede preguntar cualquiera Y nada Que cualquiera que quiera que me pregunte Que yo le voy a ayudar Porque esto Igual que a mí ayudaron a mí en su día Para que pudiese empezar con esto Pues yo a cualquiera que necesite Ayuda Le diré Bueno pues Si quieres Ya te veo que estás ahí un poquito Pero bueno Si quieres comentar algo ya Porque vamos a finalizar Te agradezco Porque fuiste tú La que se puso en contacto Con nosotros De que le des a los jóvenes Esta oportunidad Se la estás dando tú Televisión la estás difundiendo Pero tú se la estás dando Y si alguno Bueno pues quiere estar con Donde Tus redes sociales Nerea Losada Verdú También las estuvimos mirando Nosotros Ya sabes Que hoy es Es el grande de visita Vale Las redes Las redes sociales Y si quieres contar algo más Pues nada Quiero eso Invitar a todos los jóvenes de aquí Y bueno Los que nos vean Hasta 30 años Si hasta 30 años Que se apunten a estas cosas Y si no saben dónde Que simplemente busquen Intercambios Proyectos europeos Juveniles En Facebook mismo Que encuentras un montón Y que eso Que si tienen cualquier duda Que me pregunten Que está totalmente financiado Por la Unión Europea Que a mí al menos Me ha cambiado totalmente la vida En meterme en estos proyectos Sé que ya no voy a salir Esto es solo el principio Y nada Que los animo A que vayan más allá De la educación formal Y se centren en cosas Como valores Que se aprenden En estos proyectos Que no aprendes en una clase Con esta actividad Has eliminado O te has puesto por encima De nuestro acismo Que hay aquí en Egin Por ejemplo Y muchas otras cosas Que ayudan mucho Sí, sí Bueno, aquí no más Pero como estábamos Significando al principio Lo que es Egin Nerea Losada Muchísimas gracias Nada, gracias a nosotros Por estar esta noche aquí Con nosotros Gracias Que tenga buen verano Igualmente Gracias Pues de acuerdo Nerea Losada Verdú Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Esta noche Y a ustedes Señoras y señores Indicarles Que hoy contamos solamente Con una invitada Puesto que tenemos A continuación Una grabación De larga duración Que se la vamos a exponer Inmediatamente Después de mis palabras Ayer tarde O ayer domingo Era la festividad De Santa Clara También patrona De la televisión Nosotros nos dirigimos Como todos los años Hasta el convento De las monjas claras Para vivir con ellas La eucaristía Que en honor A la santa Realizan desde aquel lugar También ayer Se realizaban La profesión De votos perpetuos De la hermana María Covadonga Que la están viendo Ustedes en estos momentos En pantalla Como decimos Nos vamos a una misa De cerca de dos horas Que les vamos a ofrecer En su totalidad A partir de ahora Hoy lunes Muchísimas gracias de nuevo Por estar con nosotros Y les esperamos Mañana martes Con más invitados Con más historias Buenas noches Buenas noches Gracias.